A ver, eso fue. A ver, eso fue. Eso yo lo hacía en los viejos tiempos, por ahora no. Ya sentí el olorcito, o sea que tengo olfato. No va a ser dulce, papá. Se cayó. Esto no sirve para dulce porque ya está maduro. ¿Estás botando leche? No. ¿Qué? 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 Un pato. 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 Un pato.